¡Papas! ¡Papas tú! ¡Abel, abel, abel! ¡Arrién! ¡Vamos ahí! ¡Ros, roos, roos! ¡Papas tú! ¡Papas tú! ¡Halo! ¡Kirin! ¡Kirin! ¡Papas tú! ¡Papas! y 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